hola qué tal amigos del youtube cómo están un saludazo recuerden no olviden dejar un like ponen su comentario y suscríbanse al canal para más contenido el día de hoy tenemos un vamos a abrir lo que es una caja vamos a ver lo que es una una luz la cual hemos recibido este bueno la cual hemos comprado con la ayuda de la compañía SHER S H E H D S es la compañía SHER algo así se pronuncia este quiero mandarle un saludazo a Eva la cual nos dio un 15 por ciento de descuento en estas luces obtuvimos dos luces dos cabezas móviles las cuales son las 19 por 15 watts rgbw que significa rojo verde blanco a mí perdón rojo verde azul y blanco este es un wash es una 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 luz que alumbra que 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 alumbra todo también tiene lo que es el zoom que hace el lo que es tipo b y este y bueno vamos a abrir lo que es esta esta luz para que ustedes la vean a ver permítanme porque vamos a ver ok vamos a romper lo que es esta esta caja porque viene el doble caja ahora sí aportamos esta caja y tenemos esta caja aquí este les decía esta luz es una cabeza móvil la cual voy a estar utilizando para este alumbrar lo que son los grupos y también este las pistas de baile ok una vez más vamos a mandarle un saludazo a nuestra amiga Eva la cual nos dio un 15 por ciento de descuento en esta compra la cual ayudó mucho porque están un poquito no están tan caras las luces y se miran de muy buena calidad ok tenemos lo que es el vienen bien protegida luces eso me gusta mucho me gustó mucho de esta de esta compañía que viene muy bien protegida la luz tenemos lo que son los clans los cuales van en la parte de abajo por si la quieren colgar de las estructuras tenemos también lo que es el DMX cable DMX el cual muy buena calidad no se mira se mira muy buena calidad y déjenme decirles que voy a estar haciendo lo que es una revisión este más hablando sobre la luz en un futuro si es que suscríbanse al canal porque vamos a estar viendo más videos este es el cable power con el cual también se mira que es de no se mira de mala calidad se mira de no buena calidad ok la cual pues tiene que hacer que funcione la luz y ahora vamos a ver lo que es la luz aquí está la luz la cual como les digo me ha parecido que es de muy buena calidad no se mira no se mira barata no se mira nada 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 barata ok bueno vamos a hacer lo que es el unboxing aquí está el plástico a las tres a las dos y a la una ok perfecto como pueden ver la luz viene en paneo en paneo y tildeo y tiene lo que es el zoom como les decía y tiene lo que es el wash y este el wash y el zoom verdad ok tenemos lo que es la pantalla en esta parte de acá déjenme mostrarles la parte de atrás tiene lo que es la entrada del power con la salida y el dmx y el botón de encendido ok así es que vamos a estar haciendo más videos este sobre esta luz vamos a estar revisando la vamos a estar trayendo los videos en vivo ya trabajando la luz en conciertos o en eventos y este bueno como les decía hemos adquirido dos de estas luces y aquí tenemos lo que es su plan el dmx y su power con ok así es que este recuerden de dejar un like poner sus comentarios y suscríbanse al canal para más contenido como les digo este si les interesa esta luz este me pueden este mandar un mensaje y a lo mejor les puedo conseguir el descuento este el envío aquí en estados unidos no sé si la envían a otra parte del mundo pero puedo investigar ok son muchas gracias por todo y nos veremos en el próximo video hasta la próxima amigos adiós